Es buenisimo, buenisimo. Si, otra vez viendo. David Sandusetti. Si, si, yo vi con Lucho, mucho. Yo vi Toro, de hecho. Con Jorguito, lo creen. Toda la noche. Reconozco que el tipo es un grasa pero no hace cagar de risa. Me encanta. El tipo que hace Franchella, ¿cómo se llama? ¿Con Franchella? ¿Cómo se hace Franchella? El tipo que hace Franchella, el actor, ¿cómo se llama? Franchella, Guillermo Franchella. Guillermo Franchella es lo mismo que era Olmedo en los 70's. Claro, claro. Guillermo Franchella toma la posta de Olmedo. Olmedo era un ladri, era... El negro Olmedo. El negro Olmedo, cuando yo era chica, era el capitán Pirusso. Si, si, si. ¿Vieron que escuela? Uy, ¿cómo que en los 60's? No, no, no. Ahora está todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es diferente. 10 años. ¿10 años? No. Hasta el 2000. Hasta el 2000. El 2001 empezaron los problemas. ¿10 años? 2002. 2002 fue la crisis. No, no, 2001. Hasta el diciembre. Pero los problemas empezaron en marzo, porque cambiaron de ministro, ya empezaron a joder con el congelamiento. No, igual yo estaba en la... Ay, pero que locura esa, ¿no? 7 presidentes o 9 o 10. En la semana. En un día. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hubo tanto cambio en un día? ¿Qué pasó? No, no. Todos se querían quedar con el poder, ¿viste? Porque estaba hundida todo. Me parece Bolivia, ¿verdad? No, porque legalmente, cuando renunciaba uno, tenía que entrar el vicepresidente de la Cámara de Diputados. No, primero el Cámara de Diputados. Si renunciabas a la Cámara de Diputados, también disputábamos. No, el vice, el vice. No sé, el tema era que era una locura. Nadie quería agarrarlo. Nadie quería agarrarlo, te tocaba a ti. Era una papa caliente que nadie quería. Exactamente. O por ahí todo se quería quedar. Dualde fue también. Dualde fue el que lo agarró. Dualde fue el último. Dualde fue el que lo agarró. Y él se lo entregó. Y él se lo entregó. Y no sé si también Rodríguez Sá. Sí, muy inmediato. O sea, a mí no me gusta Dualde. Para mí Dualde es un rock leader. Pero fue el que puso los huevos y ordenó las cosas. La verdad que hay que reconocerle que el tipo... Pero ese es el próximo presidente. No, no va a ser. No va a ganar Dualde. Hay mucha gente que lo quiere votar. Lo van a reelegir, creo. Y capaz que está cabeza a cabeza con los Kirchner, pero no creo que yo. Para mí ganan los Kirchner. Los Kirchner de nuevo. Puta madre que los remilpan. ¿Y cómo puede ser? Pero van a ganar por voto popular. O porque están presionando para... No. La mistura. Están... O en voto popular y... Están haciendo cosas, viste que... Están haciendo cosas que... Escuchame. Aprobar la ley de matrimonio... Están jugando a los militares. Les están pagando más a los jubilados. O sea, hay un montón de cosas que están haciendo bien. No le debemos más guita a los Estados Unidos. No estamos en la crisis mundial que no haga el resto. Hay un montón de cosas que están bien. Están poniendo más plata en la educación. Están poniendo más plata en los hospitales. Pero están tapando huecos. Porque están sacando plata en los lugares. Están tapando huecos. Absolutamente de acuerdo. Por eso... Por eso... Pero está bien. Aparte hay un crecimiento. Hay un crecimiento en los últimos meses, ¿no? Sí. Sí, pero... He leído que hay un crecimiento. No, no, pero... No. Los números macroeconómicos a nivel del país me parece que han mejorado mucho. Hay un crecimiento de la gente que es muy cercano. Está muy cercano al crecimiento de China. Está muy cercano al crecimiento de China. Está por ahí como que 8% al año. Pero escúchame. Esa es un cifra del INEC. El INEC está controlado. No. INDEC. INEC. ¿No es INDEC? INDEC. ¿Con N o con D? INDEC. Ah, con D. Sí, INDEC. Que nadie cree esos números. Sí, pero no. Nadie cree esos números porque son... Pero no puede ser que tanto tiempo... O sea, si suponemos que están mintiendo no puede ser que tanto tiempo... No, no, lo que pasa es que los errores del INDEC... Supuestamente, según la oposición, dicen que los errores del INDEC empezaron con cifras muy pequeñas que nadie las veía. Pero esas cifras, como nadie las veía, se fueron multiplicando. Claro, ya las fueron agrandando y se fueron agrandando. Y ahora, pues, parece que ya están diciendo una cosa que no es. Eso es lo que dice la oposición. Yo no sé a quién creerle. Pero mirá, yo... Yo la simplifico mucho. Yo no tengo televisión, así que gracias a Dios no soy víctima del lado del cerebro general de la comunidad. Y... Para... Yo manejo una regla muy básica porque la verdad tampoco estoy con política al día al día. Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Y si vos estás del lado de Macri, entonces sos mi enemigo. Claro, claro. Es enemiga de los militares, es enemiga de la curia. Entonces la verdad que a mí me cae bastante bien. ¿Estará robando o no estará robando como roban todos? Está robando. La oposición la acusa de que está robando. Está robando por el marido. La oposición la acusa de que está robando. Pero como digamos que todos los gobiernos en Argentina en los últimos 200 años roban. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Pero por lo menos está roba y hace algo bueno por la gente pobre que más lo necesita. Entonces por mí... ¿Viste? Pero no... Mi vieja... El otro día estaba hablando con mi mamá que es jubilada. Y mi mamá me decía... En la época de Menem yo ganaba 500 pesos por mes. ¿Sabés cuánto es la jubilación de mi vieja por ser maestra especializada? No sé qué. 2000 pesos por mes. Son dos lucas. ¿La jubilación? Es guita dos lucas. Es la jubilación de mi vieja. Y mi vieja labura a veces... O sea, es la jubilación. O sea, ella solamente tiene dos lucas de no hacer nada. Además tiene un estudio... Y su suelo aparte, claro. Tiene un suelo aparte. O sea... Ella tuvo que empezar a tener otro trabajo porque en la época de Menem con 500 pesos no vivía. 500 dólares en esa época. No... Sí, con 500 dólares tampoco vivías en Argentina con 500 dólares. Porque en esa época yo ganaba mil. Eso es lo que yo veo. En Argentina en esa época había problemas ya. Había pobreza acá. O sea, en los momentos... Se contó. Menem cerró fábricas. Menem cerró fábricas a los pavotes. Lo que pasa es que los medios de comunicación en esa época estaban... No pasaban. Nunca te pasaban problemas de inseguridad... De igual de pobreza. ¿Por qué manejaban los medios de comunicación? Todo eso lo trajo el peronismo. Ahora sí. Todo eso lo trajo el peronismo. ¡Pero, perón! ¡Volvemos a Perón! ¡Vamos, regresa Perón! ¡Vamos, regresa Perón! ¡Volvemos a 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 Perón! Por, por el otro lado es dejarla que me escurran toda la mesa. Me burge de punto. ¡Volvemos a Perón! Medita países izquierda. Entonces en el peronismo están todos. Pe para Todos! ¡ㅋ! Hay una parte del peronismo que re derecha es re autoritaria. Pe para Todos. En la parte del peronismo es re de izquierda... y parecen comunistas. Exacto. ¡Exacto! todos son peronistas y todos se auto señalan como peronistas así es, todos dicen ser peronistas uno son de derecha otro de izquierda, pero todos son peronistas y eso es algo que normalmente nunca pero se han dividido a propósito para poder ganar en cualquier rara esa es una teoría muy buena teoría, es decir, Perón es un maestro en el fin, Perón es un maestro pero es un gurú yo creo que está arriba ahora, está mirando solo pasó, ¿sabes? yo creo que solo pasó, ¿por qué? ¿qué pasa? vos tenés un partido político que de golpe se convierte en el que más poder tiene entonces, los que tenían razón y que mantienen los ideales pertenecen a ese partido político los ladrides que quieren robar no sé quiénes son los que los que inicialmente empezaron los amigos de Perón bueno, Perón era de derecha yo la verdad no puedo hablar por eso pero la derecha estaba con Perón sí, obvio Perón era un militar católico de derecha sí, pero los trabajadores tenían beneficios ¿cómo eran amigos de derecha? pero eso es Cevita Perón era un demagogo y eso viene por Evita también entonces Evita que es izquierda pero hay un cambio porque antes había una influencia de la derecha Perón era un gobierno siendo de derecha pero los trabajadores no estaban protegidos en esa época o sea, la década infame pero fue la época cuando la derecha estaba con el gobierno cuando vos querés usar la demagogia la usás sí, pero le estás dando un espacio a los trabajadores sí, pero sabés lo que pasó acá que no existía antes mirá el quilombo que hay acá con el tema de las villas de la gente que no tiene para cobrar pero ¿sabés por qué? ¿por qué los trajo acá? los trajo acá para que no lo hicieran pero ¿sabés por qué los trajo acá? porque había industrialización claro Buenos Aires había pasado de ser una ciudad rural pero escuchame a una ciudad industrial pero bueno la gente tenía que trabajar no, no, está bien pero había suficiente gente acá para que trabajara no sé si había suficiente había suficiente gente ¿y el campo qué? ¿le llevó al campo? eso fue los empleados del campo eran esclavos no, pero al campo bueno, pero haberlo hecho bien pero lo que pasa es que el terreno pasó no, pero haberlo hecho bien ¿sabés qué? los sobreros del campo se vinieron a la ciudad ¿sabés que hacían donde yo vivía que era campo? contrataban a bolivianos que se vinieron a la ciudad ¿estas claro? la ciudad de México